En este momento estamos llegando al ejido del pueblo de Santiago, municipio de Cuencamé. La danza está haciendo su arribo a la comunidad. Para llegar a la iglesia, donde la danza se concentra en su festividad, que es el apóstol Santiago. Achar los relevos. ¡Gracias! ¡Uf! ¡Cuánto danzante! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me salve! ¡Vamos! 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 apóstol santiago todos los niños que van hacia adelante son las malinches las malinches hombres y los de blanco malinches mujeres las malinches las malinches Míralo, míralo. 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 Míralo, 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 míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo.